Para empezar, tenemos una población de 12.7 millones de votantes. Es el padrón electoral a nivel nacional más grande de toda la República. Entonces, obviamente, hay un efecto electoral, una envergadura, una importancia electoral, si lo queremos ver nada más en términos electorales bastante fuertes. Entonces, la importancia de que se gane el Estado de México, obviamente va a virar hacia un lado o hacia el otro, el que se pierda o se gane, o el que lo gane morena o lo pierda morena. Otro es que es el más grande, el Estado más grande del país, en términos de votantes y en términos también numéricos, de personas que habitan el Estado de México, y el más grande de América Latina. O sea, el padrón electoral del Estado de México tiene las dimensiones electorales de casi un país, o equivaldría al padrón electoral, por ejemplo, de Chile. O sea, hay que ver el nivel y la magnitud del Estado de México y la importancia que hay. Y evidentemente, si hay este nivel de votantes, de personas que puedan votar, hay un nivel de ciudadanos muy grande, exageradamente grande, que en efecto tiene una repercusión social, política y económica. Entonces, pues por supuesto que es un monstruo lo que ahorita vamos a ver en el Estado de México, en comparación del Estado de Coahuila, que no digo que sea menos importante, sin embargo, no tiene esta misma envergadura económica, social y política, y por supuesto no tiene este grupo fuerte, tan fuerte como lo es el grupo de Atenecomulco. Entonces, vamos a ver cómo es que inician, cómo es que inician estas campañas electorales y cómo es que se dijo, quién dijo, el día de ayer se inició la campaña electoral en punto de las 12 de la noche, o podría ser el día de hoy. Oficialmente, el Estado de México iniciaron campañas electorales en punto a las 12 de la noche, en Cuauticlán y Scali y en Texcoco, pues las dos candidatas que sabemos que se va a debatir entre por primera vez una mujer va a gobernar la entidad, se hace de la izquierda o se hace del área conservadora, pero va a ser una mujer la que va a gobernar la entidad del Estado de México. Eso es por primera vez, va a suceder esto. De entrada, eso es algo icónico. Y por otro lado, pues vamos a ver qué fue lo que dijo, cómo se vivió este arranque de campaña con el ala de la 4T, la ala de izquierda. Vamos a ver el video de la maestra Delfine, cómo es que arranca campaña la cuarta transformación. Cuando me preguntan, maestra, ¿cree que va a ganar? Les digo, claro que sí, vamos a ganar y estoy segura que sí vamos a ganar, que se va a ganar este triunfo. Esta batalla, claro que la vamos a ganar. Pero sin duda alguna, también les comento que no podemos ser ingenuos ni nos podemos confiar, porque sabemos a quién nos estamos enfrentando. A un grupo de compañeros, que se dicen compañeros, que lo único que han hecho es ver por su situación personal y por su beneficio propio. Y que yo sé que no va a ser tan fácil el que quieran dejar todos estos casi 100 años de beneficios a costa de las necesidades que no cubren de los ciudadanos. Y por eso yo les pido a todos y cada uno de ustedes que demos esa batalla, que no descansemos, no podemos descansar. Efectivamente son 60 días, pero se van muy rápido. Y si ustedes, cada uno de ustedes hace su tarea de hablar con los compañeros, con los vecinos, con los amigos, con los familiares, de por qué es importante esta gran oportunidad histórica que tenemos de cambiar el rumbo de nuestro Estado, creo que lo podemos lograr.